España ha revalidado la corona mundial. La selección española sub-17 ha ganado por un gol a cero a Colombia en la final disputada en Mumbai. Un partido que ha sido fútbol en estado puro, emoción, polémicas arbitrales e intensidad. Un fútbol del que las colombianas conocieron su lado más amargo al perder el encuentro en una desafortunada acción. El partido, como toda gran final, estuvo marcada por los errores y el exceso de cautela de ambas selecciones. Algo que fue contrarrestado con la intensidad y la emoción que demostraron los dos equipos. Aspectos propios de una gran final. Antes del pitido inicial, los himnos de los dos países atronaron en el D.Y. Paytil Stadium. La bandera rojigualda y la tricolor lucían en el césped. Es de elogiar la personalidad que unas jugadoras tan jóvenes mostraron sobre el verde. La presión por ganar y hacer historia era máxima. La primera ocasión del partido llegaría para la selección cafetera. Gabriela Rodríguez votó un libre directo que Sofía Fuente envió a córner. Los minutos transcurrían con una España que tuvo la posesión del balón y una Colombia que bien plantada en el campo defendía con solvencia y esperaba su oportunidad para contragolpear y abrir el marcador. En el minuto 21 España tendría su primera oportunidad. Cristina Libran, muy cerquita del área, pateó un balón que fue bien repelido por la guardameta colombiana. Siete minutos más tarde la colombiana Natalia Hernández tendría la ocasión más clara para su equipo en el primer tiempo. Un despeje de puños de Sofía Fuente fue aprovechada por la número 8 de la tricolor que envió un balón bombeado que se fue por muy poco por encima del larguero. Los últimos minutos del primer tiempo fueron en los que más ocasiones pudimos ver. En el 35 España estuvo a muy poco de ponerse por delante. Vicky López votó un libre indirecto que fue rematado por Marina Artero. La número 6 española dejó de cabeza el balón en el área pequeña para que fuera rematado por una de sus compañeras. Solo la intervención de la defensa colombiana evitó el tanto. Un gol que por segunda vez en la primera mitad buscó Cristina Libran. La española volvió a probar a la cancerbera colombiana con un tiro desde fuera del área. Los primeros 45 minutos terminarían con un gran susto para Colombia. Linda Caicedo esprintó cara a la meta de Sofía Fuente. La portera española muy atenta salió rápido para evitar la acción de peligro, lo que provocó que Caicedo cayera con una mala postura que la dejó un tanto noqueada. Un susto que por suerte no fue a más. El comienzo del segundo tiempo nos trajo la jugada más polémica del partido. Cuando en el marcador lucía el minuto 47, Jona Mezaga centró. Cristina Libran remató y la meta colombiana repelió el balón. Un esférico que rebotó en la propia Cristina y que acabó en el fondo de la red. La celebración por parte de las españolas se cortó cuando el VAR llamó a la colegiada para revisar la jugada. Las imágenes que se mostraron en el VAR eran muy dudosas e intuían que el balón tocaba en la cadera de la número 16 española. Seguramente presionada por la situación, la colegiada interpretó que Libran se ayudó con la mano. Gol anulado. La intensidad iba en aumento y las chispas empezaban a saltar entre las jugadoras en alguna que otra jugada. Linda Caicedo iba interviniendo cada vez más en el juego, creando una sensación de peligro constante sobre el campo español. Prueba de la intensidad que se vivía en el terreno de juego fue la jugada del minuto 76, en la que Carla Biancha fue con toda a un balón que salvó nuevamente una salida de Sofía Fuente. La portera española estuvo muy atenta en todo el partido y eso frenó muchas de las acometidas colombianas. La selección sudamericana comenzó a vivir sus mejores minutos en campo rival y fue justo en esa parte del partido en el que las españolas se pondrían por delante en el marcador. Laia Martret remató mal, pero tocó el balón lo suficiente para que el esférico se topara con el cuerpo de la colombiana Ana María Guzmán, que tocó lo suficiente para que el balón entrara en su propia portería. La cara más amarga de este deporte le tocó a la número 13 colombiana. Los minutos siguientes Colombia fue con toda, pero las piernas ya pesaban y el arreón duró poco. De hecho, las ocasiones más claras en los minutos finales fueron para España. Un balón de Laia Martret al palo izquierdo y otro de Vic Jan el 90 que rozó el larguero estuvieron a punto de poner el 0-2 en el marcador. España con este título ha igualado a Corea del Norte como la selección más laureada de esta categoría, con dos entorchados mundiales, convirtiéndose en el combinado nacional europeo más exitoso. Una victoria que marcará a una generación de futbolistas que ya demuestra estar muy preparada. Por su parte, Colombia, a pesar de la derrota, ha conseguido hacer historia. Las cafeteras han llevado por primera vez a su país a la final de un mundial y han sido el impulso definitivo para que el fútbol femenino de su país, cuya competición se ha suspendido por falta de recursos económicos, haya salido reforzada. El papel de las colombianas ha permitido que los patrocinios lleguen y que la competición se reanude para la próxima temporada. Más allá de lo futbolístico, también ha trascendido el papel de estas jugadoras en este mundial. Las futbolistas cafeteras han paralizado a todo un país que ha vibrado con su papel en esta Copa del Mundo. Una plata que para el fútbol colombiano sabe a oro y que es la demostración de cómo puedes levantarte aunque el viento no te venga a favor. Además de la suspensión de la liga, las jugadoras vieron como el presidente de su propia federación las tachaba como futbolistas amateur, mientras afirmaba que no recibirían ninguna compensación económica por su papel en esta Copa Mundialista. El papel de esta selección y un país que ha vibrado con estas jugadoras ejercieron tal presión que Ramón Gesurún no tuvo más remedio que retractarse y prometer un reconocimiento que se han ganado a pulso estas jugadoras. Se cierra un mundial que es histórico para las dos selecciones. España en unos meses ha ganado dos Copas del Mundo, la sub-20 en Costa Rica y esta sub-17, que junto a la lograda en Uruguay ya suman tres mundiales en las vitrinas del fútbol base de la selección española. Por su parte Colombia ha cogido fuerzas suficientes para encarar dos citas históricas que vienen en el futuro. El mundial de Nueva Zelanda y Australia que se celebra el próximo año y los Juegos Olímpicos de París. Enhorabuena a todas las jugadoras por darlo todo e impulsar nuevamente el fútbol femenino de sus países. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.